Hola, te platico. A inicios de octubre dejé una orden recurrente para comprar udibunos de 10 años en CETES directo. Esta opción disponible en la que programas la compra de uno de estos instrumentos una vez por mes y que además tiene como forma de pago domiciliado. Es decir, toma directamente de tu cuenta bancaria el dinero, lo manda a CETES y hace la compra. Una opción que te ahorra bastante tiempo. Y dado que no soy una persona que mire continuamente su portafolio de inversión, no me había percatado que es una duda bastante general por qué no siempre se pueden hacer este tipo de compras. Ya que en este momento, si entramos a CETES directo, en la página de inicio vamos a poder ver todas las opciones de inversión que tenemos disponibles y a las que en teoría tendríamos que tener acceso. Vemos por ejemplo CETES a 1, 3 y 6 meses. También vemos el plazo de 1 y 2 años, bonos a 3, 5, 10, 20 y hasta 30 años y udibunos de 3, 10, 20 y 30 años. En general todas las opciones de inversión, pero en la práctica si nos vamos a la opción de invertir puedes ver que no siempre aparecen todos los instrumentos. Por ejemplo, a la fecha de grabación 19 de octubre no tenemos disponibles los udibunos de 3 y 30 años e incluso si el instrumento está disponible, como en el caso del CETE a 1 año, vemos un mensaje que nos dice que la fecha de subasta es el 31 de octubre. O sea que hasta esa fecha nosotros podríamos comprar CETES de 1 año. Si nos vamos a la opción de 2 años, vemos que la subasta disponible es la del 25 de octubre y no tenemos la del 31. Así que aunque CETES directo nos diga que tiene estos instrumentos disponibles, en la práctica no siempre podemos comprarlos. La razón de esto la podemos ir descubriendo si nos vamos a la opción de ahorro recurrente. Aquí en la sección de U de ahorro leemos la frase clave. El día de la subasta de acuerdo a la disponibilidad del instrumento en el calendario de subastas. Podemos ver entonces que hay una subasta, hay un calendario y que de esto depende la disponibilidad del instrumento. Así que toca entender estas subastas. Y lo primero es bastante sencillo. Las subastas de valores gubernamentales suceden todos los martes de todas las semanas. Valores gubernamentales son cualquier valor emitido por el gobierno. CETES, UDI bonos, bonos, bonos de desarrollo, etc. Entonces lo primero que entendemos es que únicamente podemos comprar estos instrumentos los días martes. Así que si tú entras a tu cuenta de CETES directo y quieres seleccionar la opción de comprar CETES de 3 meses, por poner un ejemplo, y lo quieres hacer el día miércoles, no vas a poder. Pero si tú depositas tu dinero, se va a quedar invertido en bon día hasta el siguiente martes, que es cuando sucede la subasta y la orden de compra únicamente se ejecutaría, si ese martes hay disponibles CETES de 3 meses. Si no hubiera disponible, el dinero se queda desde ese martes hasta el siguiente martes, si es que hay disponibles, y si no hasta el siguiente martes, y así sucesivamente. Aunque para plazos menores a un año, siempre tenemos CETES disponibles. Entonces necesitamos saber a qué se debe que el mismo CETES directo ya tenga algunas fechas disponibles. Y para averiguar esto, primero hay que recordar que los valores gubernamentales son un mecanismo de financiamiento para el gobierno federal. Es deuda que emite el gobierno. Y cada año, el gobierno en turno publica un plan de financiamiento. El de 2022 anunció, entre otras cosas, un estimado de financiamiento de 13.2% del PIB. Posteriormente, cada trimestre, se emite un programa de subastas de valores. El programa se tiene que emitir al menos un día antes al trimestre que corresponde. Por ejemplo, el que corresponde al cuarto trimestre del 2022, octubre, noviembre y diciembre, se publicó el 30 de septiembre. Y es este documento que, entre otras cosas, nos dice que la política de deuda pública del gobierno de México se continuará guiando por una estrategia proactiva y flexible durante el cuarto T 2022. Esta palabra flexible es la clave de todo este programa. Porque aunque aquí vemos que se anuncia un calendario para las subastas de valores durante estos tres meses, incluyendo también el monto que se quiere subastar, podemos ver que en el caso de los CETES realmente no hay un calendario. Y más que un monto fijo a subastar, vemos también un rango de captación. A esto se refería el programa de subastas con la palabra flexibilidad. El gobierno federal es quien decide cada semana, hablando específicamente de los CETES, qué monto quiere subastar. Todo esto dependiendo de las necesidades de financiamiento. Pero en el caso de otros instrumentos, vemos que sí hay un calendario y vemos el monto que se quiere subastar. Por ejemplo, aquí tenemos el calendario de los bonos M. Pero vamos a analizar uno de un instrumento que es más conocido. En la parte baja vemos el calendario de subastas para este último trimestre de UDI bonos. La nomenclatura es S acompañada del plazo de inversión. Por ejemplo, S3 corresponde al UDI bono de 3 años, S10 UDI bono de 10 años, S20 20 años, S30 UDI bono de 30 años. Y este calendario sí ya es fácil de entender. Por ejemplo, si nos ubicamos en la subasta del 4 de octubre, podemos ver que se buscaron subastar 650 millones de pesos de UDI bonos a 20 años y que no hubo otro plazo disponible. Y lo mismo sucedió la siguiente semana y la siguiente. Por eso no pude comprar UDI bonos de 10 años. No se subastaron. Por ejemplo, si nos ubicamos en el futuro, en la semana del 25 de octubre, vemos que se van a buscar subastar 650 millones de UDI bonos a 20 años. Nuevamente, el resto de plazos no van a estar disponibles. Si yo quiero comprar UDI bonos de 10 años, me tendría que esperar hasta el 31 de octubre. Y lo mismo habrá el 27 de noviembre y el 27 de diciembre. Así que únicamente durante estas fechas yo podría comprar estos instrumentos. A pesar de que en la página de inicio de CETES directo, vea que están disponibles. Esto mismo que acabo de hacer con los UDI bonos, tendríamos que revisar con cada instrumento en su calendario. Pero nuevamente, si nos regresamos a los CETES, vemos que ni hay fechas anunciadas y más que un monto fijo a captar, tenemos un rango de subasta. Entonces, lo que podemos concluir es que si no se especifica esto en el programa de subastas, realmente es gobierno federal quien cada semana decide cuánto quiere colocar, pero tiene que anunciarlo. Este anuncio lo hace cada viernes en un documento que se llama convocatoria a subastas de valores gubernamentales. Entonces, si nos ubicamos en la convocatoria para la subasta del 18 de octubre, que se tuvo que emitir el viernes anterior, es decir, el 14 de octubre, podemos leer que de CETES se planeaban subastar 5 mil millones de pesos para cada uno de los siguientes plazos, 28, 91, 182 y 364 días. Esto mismo tú lo puedes corroborar si nos vamos a la página de CETES directo. Ya habíamos visto que si tú quieres comprar CETES de dos años, tenemos como fecha disponible de subasta el 25 de octubre. Pero si tú nuevamente quieres comprar CETES a un año, podemos ver que la subasta disponible es la del 31 de octubre. Con esta nueva emisión de CETES a dos años, se van a estar intercalando cada semana. Esta sería la razón de que no siempre puedas comprar CETES de un año o de dos años o de prácticamente cualquier valor gubernamental. Pero quédate tranquilo porque si tú activaste o tienes activa una orden de ahorro recurrente, aquí podemos ver el instrumento se va a comprar pero en la fecha en la que esté disponible. Así que aunque no siempre haya disponible, tú no te preocupes, el instrumento se va a comprar automáticamente cuando haya disponible. Pero si tú quieres comprar manualmente y quieres ver qué fechas estará disponible cada instrumento, entonces sí tendrías que revisar tanto el programa trimestral de subastas, así como en el caso de los CETES, la convocatoria a subastas que se emite cada viernes. Aunque ya te lo dije, para lo que resta del año, una semana haya CETES de un año, la siguiente de dos años, la siguiente de uno, la siguiente de dos y así sucesivamente. Esta sí, esta no, esta sí, esta no y con este mal chiste terminamos el video. No me queda más que darte las gracias. Yo soy Alejandro Lara. Este canal es My Primer Millón. Si no estás suscrito, te invito a considerar suscribirte. Le puedes picar este pequeño botón. Ayúdame a llegar a los 100,000 suscriptores. Y sin más, espero que la información te haya aclarado esa duda y que veas que aunque no esté disponible una semana, lo más probable es que la siguiente o la siguiente puedas comprar CETES o cualquier valor gubernamental que sea de tu interés. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye.